Bien, vamos a pasar para las preguntas, tengo un par de preguntas para Gerardo una pregunta Gerardo dice según la definición de distrés que debe tener que debe tener FIO baja y PIP mayor de 5 ¿Cómo puedo definir distrés en pacientes no intubados no ventilados, en quienes desconozco la PIP? Bueno, bien Buena pregunta porque uno generalmente aplica que no todos los pacientes se distresan en el momento de la intubación el cuadro clínico es una insuficiencia respiratoria ahí empieza la historia entonces uno lo intuba y después empieza a escarbar un poquito y a tratar de definir qué paciente tiene obviamente lo que yo le hablaba de la clasificación de distrés hay toda una discusión porque hay mucha gente que opina muy parecido a lo que digo yo es que no está de acuerdo con la definición porque por ejemplo la definición toma cosas muy básicas y de la definición antigua que era el consenso europeo-americano y no tiene en cuenta por ejemplo la ecografía nosotros estamos hablando de un edema agudo de pulmón y no está la ecografía pulmonar incluida dentro de los criterios diagnósticos de distrés sabiendo que en esta disociación gasométrica radiológica o clínico radiológica aparece o sea porque el paciente está hipoxémico el pulmón está haciendo una respuesta inflamatoria pero todavía no tiene condensación entonces la tomografía que sea computada no sirve mucho porque necesita cierto tiempo para que aparezcan esas condensaciones que van a aparecer obviamente pero no en las primeras horas en cambio si nosotros hacemos una ecografía pulmonar y en ese momento vamos a tener niña tipo B en forma difusa y bilateral y lo que no va a ser el diagnóstico del edema pulmonar se entiende entonces el criterio diagnóstico hoy por hoy es muy malo de hecho ahí está el problema fíjense que lo que yo le comentaba en la charla es que muchos están incluyendo las neumonías como un distrés entonces ¿qué diferencia tiene una neumonía grave con un distrés leve? no se sabe es muy tenue es muy difícil poder definir eso generalmente se hace forma retrospectiva fíjense que si el paciente ustedes como contaba Javier García él decía que la mortalidad en su servicio era del 12% y yo bueno mortalidad ¿en qué? estás metiéndome la neumonía dentro de la clasificación de distrés me considera que es un distrés y realmente lo que era era una neumonía entonces el paciente se salvaba evolucionaba bien porque son unos fenómenos ventilando me cabe en la menor duda que Javier ventila muy bien los cuidaba bien los ventilaba bien y claro la mortalidad de esos pacientes era el 12% pero que no me diga que eso eran distrés eran distrés ¿te entiendes? entonces volviendo a la pregunta es muy difícil poder contestarla porque uno le quiere aplicar a rajatabla la de clasificación de Berlín y yo fui uno de los primeros que dije esto es una porquería porque es así como definición es muy mala porque me está repitiendo lo mismo que me decía la otra definición que había aparecido en el 98 el siglo pasado pero le cambia un poquito la figurita en base a una de los papers de Jesús Villar muy buenos donde estratifica a los pacientes en base a la PO2 a la PAFI en leve moderada o grave pero arman una cosa ahí en el medio para ganarle de mano una cosa media turbia en el medio y sacan esa definición que la tenemos que citar todo en forma obligada pero que es muy mala entonces volviendo a lo anterior el problema de estas neumonías es justamente que el inicio es medio raro está esta disociación clínico-gasométrica el paciente está muy hipoxémico con esa hipoxemia silente esa hipoxemia feliz que se llama ahí alguna definición por ahí con poca clínica con pocas imágenes inicialmente pero está muy hipoxémico entonces ahora es como que se tiene que redefinir a partir de esta esta enfermedad en qué momento nosotros vamos a intubar un paciente en qué momento lo consideramos a ese paciente realmente que tiene una insuficiencia respiratoria importante para ser tratada más allá de una canulita nasal nosotros hemos tenido pacientes muy pocos pacientes en Mar del Plata casi nada pero un paciente que volvía a la placa una neumonía bien clara por COVID el paciente tiene una canula nasal saturando muy en el límite y no pasó nada pasó la enfermedad y si uno ve los gases y ve la imagen era para se asustaba era para intubarlo entonces ¿dónde está el límite para definir y este es un distray lo tengo que intubar y este no? o ¿qué paciente me hace una definición más interesante por ahí? ¿qué paciente tiene una pecilli que me lo está generando él en forma espontánea y lo tengo que sigo sin intubar? ahí está la clave a nosotros en Toronto nos dijeron che intubenlo todo porque todo hace empecil y no no fue así y lo está demostrando los datos y que si vos lo usás técnica no invasiva el paciente le iba mejor ¿se entiende? pero esa pregunta que me hicieron es buenísima pero no la puedo contestar prácticamente por lo que dije exacto sí es todo un tema aparte en esto se sabe y no se sabe Gerardo ¿no? se tiene experiencia al andar porque es algo que no teníamos claro esto esto es una enfermedad nueva digamos que aparece como el SARS y el MERS pero ya tenemos antecedentes de coronavirus no es un coronavirus una cosa nueva sabemos que tienen esa evolución muy aguda que quema en etapa rápido que esa disociación clínico radiológica y gasométrica es momentánea Gatironi se basó en eso para decir que no era un D3 y este personaje sabe muy bien lo que un D3 que no un D3 claramente al final del día en una semana tenía cinco publicaciones que me parece que es lo único que le interesa el doctor Hardy en el del del Massachusetts él dice que el tipo es un perverso tiene razón pero es durísimo pero el tipo dice los autores están en una posición perversa dice textualmente porque por un lado nos están diciendo que es un D3 y por otro lado nos están diciendo que hay que ventilarlo con un patrón de injuria pulmonar claro si eso no es perverso justo ahí generado te engancho una pregunta que hubo al principio por el otro canal de Facebook sobre qué es injuria pulmonar bien 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 ustedes saben que a partir de esta definición de Berlín donde antes se hablaba de injuria pulmonar y de y de distrés en forma separada como que la injuria pulmonar aguda era una cosa más leve y el distrés más grave ahora se unificó y se dice que todo un distrés vamos a empezar por esa un poco así a rajatabla la definición la injuria pulmonar bueno se refiere a la lesión del parénchima que sufre por la propia enfermedad que la está causando no se olvide que es un síndrome esto que lo genera muchísimas causas como el tral y el COVID tenemos miles de causas de distrés es un síndrome pero injuria pulmonar se refiere a que hay daño alveolar difuso que es la lesión que se le pone en nombre con la anatomía patológica y que todas esas causas generan lo mismo por eso se habla de un síndrome ¿sí? y a eso se refiere como injuria pulmonar lo lo nuevo lo más importante de estos últimos 20 años el año de 2000 o de la década del 90 ya se viene pensando ya hablando de esta de la bili de que nosotros con el respirador lo estamos agravando si hacemos las cosas mal por eso tanto hincapié en los mecanismos de injuria pulmonar para tratar de proteger el pulmón y evitar el daño en realidad no se está protegiendo y salvando de que el pulmón se lesione lo que se está tratando de hacer con la ventilación protectiva es minimizando la injuria pulmonar generada por el respirador ¿sí? claro como alguna vez te escuché decir Gerardo que la ventilación mecánica es mala per se ¿bien? claro claro que en el fondo la ventilación mecánica es totalmente antifisiológica de presión positiva nosotros ventilamos presión negativa te salva porque te saca de la hipoxemia pero te mata al mismo tiempo porque te genera la bilia entonces ahí está es una línea muy delgada muy tenue que uno tiene que ir viendo y va lo va amortiguando porque va personalizando el tratamiento ahí está la clave que no significa que hay que dormir al lado respirador y hay que estar tocando la pericia así pero si cada 4 o 6 horas entre los distintos turnos ir a ver a ver cómo está vamos a ver hagamos una pausa hagamos la plató hagamos la compliance qué resistencia tiene tiene mucho moco aspirémoslo si no bueno me contaban por ejemplo en España que directamente cambiaban los tubos neutraqueales la cantidad de mocos que genera esta patología es terrible por eso el prono mejora tanto porque el prono la vía aérea queda como un poco de clive y es una buena estrategia para hacer la actualidad bronquial por eso funciona también pero cuando veían que el tubo se le tapaba un poquito son secreciones muy espesas muy difícil de aspirar y que hay que cambiar el tubo todas las veces que sea necesaria de hecho tuvieron muy mala experiencia con las traqueotomías prácticamente no hacían traqueotomía porque como los pacientes estaban con corticoide con anticoagulante le sangraban se le infectaban le sangraban se le infectaban muchísimos problemas entonces tomaron la decisión de que si el paciente lo aspiraban y andaba con un poquito de resistencia elevada le cambiaban el tubo se acababa el problema perfecto una pregunta para Augusto Augusto si tenés algún conocimiento de la marca MECO de mesas si está recomendada para ventilación prolongada no la verdad que no la conozco pero tranquilamente se puede buscar si me contactan por mail y buscamos la información incluso después agregarla a la aplicación de la federación cuando tengamos datos eso se puede buscar tranquilamente perfecto otra pregunta dice alguna experiencia conocida de cuánto tiempo máximo ha utilizado una máquina de anestesia como ventilador intensivo no hay mucha experiencia con esto bien lo que si la máquina de anestesia se puede utilizar teniendo las consideraciones que dijimos todo el tiempo que sea necesario hasta que se libera un respirador de críticos una vez que se libera la respiración lo cambiamos no lo dejamos en la mesa de anestesia recuerden que la mesa de anestesia es un bypass hasta que se libera el respirador de críticos que es el indicado para ese paciente es solamente una medida de soporte bien otra pregunta Gerardo dice qué nos podés decir del contagio del personal de salud con BNI es mayor en las UTIs que con ventilación invasiva ¿hay algún trabajo respecto que compare en unidades de cuidados críticos? bueno ahora saben que estamos en una fase muy precoz donde hay mucha información pero la mayor parte de la información la que circula en redes estos tipos de webinar de comentarios y poca publicación que te orienten yo lo único que les puedo decir cuando hablaba con Fernando con Carlos Ferrando en España que me cuenten un poquito los detalles estos detalles que son los más importantes tal vez que no van a aparecer en muchas publicaciones de acá a 6 meses por lo menos entonces bueno ya teniendo un poquito de información de este tipo ya sabe cómo proceder ¿no? pero ellos me contaban de dice mira nosotros no tenemos muchos problemas de contagio en la unidad o en anestesia porque estamos acostumbrados a trabajar con con personas infectadas con altos contactos que hay que tener hay que tenerlo aislado ya sabemos como somos de usar barbijos somos de estar lavando las manos a cada rato para nosotros se nos hace fácil al que se le hace difícil al que está en la guardia o al que está en la sala esos son los que se están infectando ¿por qué? porque está lleno de gente la gente tose hay gente que está con las viremias ahí al tope no son salas de presión negativa no tienen la protección adecuada porque vos lo ves en la vos veías filmaciones y estaban con un gorrito o unos lentes y un barbijo no quirúrgico y andaban ahí por todos lados sin camisolín sin nada entonces ahí está la clave la infección viene más por el personal que está en áreas que no son tan críticas ¿sí? exacto exacto otra consulta Gerardo y hay bastantes consultas sobre BNI está en relación a lo que estuvieron trabajando con Marcelo y Emiliano en un BNI adaptado para respirador en esa función ¿cuánto es el tiempo máximo que lo probó y qué experiencia tuvo con ese sistema? bien bueno nosotros empezamos con una idea inicialmente como se le ocurrió a todo el mundo ponense a pensar y a ver qué podemos usar si no tenemos respiradores lo primero que se me ocurrió a mí es decir pero si tenemos los BNI de las máquinas de BIPAP no de BIPAP sola no la de BIPAP BIPAP que funcionan en un modo que se llama modo T que tienen una que se puede usar como si fuera una presión controlada exactamente como una presión controlada donde en vez de una PIP se le llama EPAP que es lo mismo y en vez de una presión plató o presión inspirada se llama EPAP que es presión en la vía aérea al final de inspiración exactamente un problema de nomenclatura pero exactamente lo mismo le podés poner la frecuencia de bokeh manipular los tiempos inspiratorios etcétera entonces ¿qué hicimos? lo primero que hice es contactarme con la gente de Buenos Aires por el centro de simulación con Marcelo lo convocamos a Emiliano estuvimos ahí trabajando con eso en la simulación yo simultáneamente lo hacía en el quirófano para probar cómo funciona se puede hacer lo que se le ocurra y de hecho funciona mejor que una máquina de anestesia la ventilación así que quédense tranquilos lo que pasa es que uno obligadamente tiene que hacer la activa lo mandamos a publicar va a salir salió ya en la revista española estamos testeando también qué FIO2 va a administrar porque eso no tiene una FIO2 precisa como una máquina de anestesia o como un intensivo pero ya sabemos tenemos una serie de tablas cómo manejarse pueden usar FIO2 hasta el 90% si quieren sin ningún tipo de problema y ahora actualmente hoy en estos momentos están terminando de ser el último paciente clínico en la terapia del hospital nuestro acá en el hospital de la comunidad en el Mar de Plata donde hicimos un crossover en el mismo paciente lo ventilamos desde el mismo momento y ahí hacíamos una randomización iba a BNI con presión control o iba a presión control de ventilador de intensivo y lo estamos evaluando y funciona exactamente igual de hecho muchas veces es más eficiente el equipo de BNI porque es un flujo continuo que es la presión control del ventilador de intensivo y se ha dejado varias horas a propósito para ver si esto se podía usar sin ningún tipo de problema obviamente que son máquinas que no están preparados para eso entonces la estrategia ¿cuál es? la misma que la mesa anestesia es usarlo como puente como puente hasta que se libere un ventilador intensivo esa es la opción y el problema que tienen estas máquinas es la FIO2 que ya la solucionamos ya sabemos que es FIO2 y cómo manipular la FIO2 pero otro problema que tienen es que no tienen mucho monitoreo no tienen el monitoreo de un ventilador intensivo con toda la mecánica entonces hay que usar o un equipo externo como pueden ser los equipos que usamos en anestesia como los DATEX con cualquier equipo que te dé un poco de mecánica respiratoria se puede agregar sin ningún tipo de problema pero esos son los dos grandes problemas el tiempo no sería un problema para este tipo de máquinas porque están aprobadas por la FDA funcionan bien no habría problema perfecto agusto la consulta acá de a qué te referís cuando hablas de monitorización distal bueno justamente por ejemplo el monitor externo que nos monitorice por la fracción inspirada de oxígeno el dióxido de carbono y que no puede faltar el monitoreo de la presión y los volúmenes porque justamente estamos con pacientes muy complejos yo sé que hay máquinas viejas que no las tienen esos monitoreos y ahí estamos directamente a ciegas con eso nos referimos un poco a monitoreo distal perfecto bueno Gerardo tengo una pregunta que le hemos charlado muchas veces entre todos los que estamos en este tema y que no terminamos todavía de ponernos del todo de acuerdo bueno ahora ahora parece que Pablo Otero con su gente nos dio una luz ya sé a dónde viene esa pregunta sobre qué opinamos de la ventilación en simultáneo de dos pacientes con un mismo respirador bueno mi opinión yo a Pablo lo quiero mucho y es un fenómeno y el único que podía hacer algo tan rápido y tan bien como está hecho es él eso está claro para mí es el número uno y entiende sabe lo que quiere y lo ha dado vuelta en muy poquito tiempo pero personalmente opino que esto no se puede usar en pacientes con COVID tendrían que tener una tendrían de dos pacientes con una digamos una mecánica respiratoria muy similares es muy complejo y fíjense que el problema que tiene el paciente con con un distrés no importa si es COVID o no es que justamente no podemos hacer con una máquina con un tubo endotraqueal mandar una determinada presión y un determinado volumen a distintas zonas del pulmón porque es totalmente heterogéneo es como si fueran 20 pulmones distintos en el mismo paciente ¿se entiende lo que digo? entonces es muy difícil ahí viene el tema de la injuria pulmonar en la pregunta anterior vos querés mandarle a todos los pulmones a todas las unidades a toda esta zona que son distintas entre sí lo mismo y no podés entonces imaginate a cuatro pulmones no a dos pulmones claro se entiende lo que digo entonces ahí viene el tema de la bilis de la injuria pulmonar es que es casi imposible que vos por eso estamos es lo que hace el reclutamiento el reclutamiento lo que trata de hacer es homogeneizar el volumen de cada unidad para tratar de que el flujo vaya en forma bastante homogénea a todo el pulmón ¿se entiende lo que digo? el problema de esta enfermedad es que es tan heterogénea hay moco hay broncopasmo hay trombomorismo hay de todo que es muy difícil que ventilarlo inclusive con un solo respirador y con un solo tubo en otra guía y ahí viene el problema un ventilador de terapia un ventilador de anestesia se va a quedar corto también la infraestructura porque vamos a necesitar tener monitorizado en todos los pacientes el flujo que le está entrando el volumen tal cual tal cual y por otro lado que a veces no menor también la parte ética porque nosotros decimos bueno estamos salvando a un paciente que capaz se moría y también viéndolo al revés no estamos matando a alguien que se podría haber llegado a salvar pero ahí está el tema por eso la SATI salió por eso la SATI salió a decir que no se podía hacer de hecho hace poquito estudié bueno pero esto esto se lo preguntaban todos no es Pablo solo el que está con todo este tema en el Critical Care hay un paper muy interesante que hace distinto a lo que hace Pablo Pablo hace le da a los dos pacientes lo mismo en el Critical Care hay un autor que postula algo distinto hace en la inspiración se la doy a S cuando este está expirando le doy la inspiración a la otra algo así que tiene un poquito más de lógica pero es lo mismo y el autor antes de escribir todo eso dice la mejor forma para ventilar dos pacientes con un solo respirador es no hacerlo clarito es como diciendo yo le voy a contar cómo se puede hacer porque soy inteligente y entiendo cómo puedo hacerlo pero no lo hagan en casa una cosa así así que es mi opinión personal yo todo lo que hablé hoy es lo que yo opino yo no haría eso nada más eso no quiere decir que Pablo hizo un trabajo espectacular que lo sacaron en tiempo récord que la máquina por lo que me contaron y por lo poco que vi funciona perfectamente se puede hasta monitorizar en forma de media intermitente los distintos pacientes pero es algo extremadamente artesanal imagínense lo que va a ser un desastre como esto como puede ser en Nueva York o en Italia o lo que pasó en Madrid hacer esto no tenés personal no tenés nada están todos agotados eso lo dejás puesto y te vas y qué pasa en Nueva York si, ni hablemos de individualizar algo o ajustar un individuo no, olvidate ahí está el tema entonces cómo haces si en un solo paciente que cuesta poder setear los parámetros porque a una parte le ha llegado mucho y a otra poca y podés lesionarlo imagínate si ponés un paciente mal en serio son cuatro pulmones seis pulmones ocho pulmones ya con dos cada vez peor y si, a uno lo ventila otro mucho a otro un hemotórax y a otro perfecto y cómo sabes Gerardo hay consultas sobre las Helmec de BNI si, bueno nosotros acá en el país no hay si, el problema de la Helmec lo bueno que tiene es que es que no vaporiza la salida le ponen una membrana HME un filtro como usan el BNI exactamente igual y eso se supone que no vaporiza el problema está eso genera mucho espacio muerto y uno de los problemas de esta enfermedad inicialmente no pero después en un momento que se pone tiene espacio muerto muy elevado y se pone muy hipercámbico entonces bueno ahí viene el tema pero a nivel vaporización sería lo ideal pero olvídense nosotros acá que yo sepa no hay debe haber alguna institución en Buenos Aires que debe tener alguna grande ciudad en la mejor institución algo debe haber pero cuánto de cuántos equipos estamos hablando está el tema porque nosotros decimos que acá en el alto flujo es muy buena pero cuántos equipos acá en el alto flujo hay en las no hay muchos no estamos en un problema serio otra otra pregunta dice que un poco creo que va dedicado a evitar la pesili cuánto tiempo pruebo con un BNI o un alto flujo en prono en ventilación espontánea y si veo que no tengo mejoría clínica y en gasometría cuánto espero y eso le sumo otra que es si yo eso lo puedo seguir con el eco para decidir qué conducta bien bueno esa pregunta está muy buena no hay algo categórico que diga hasta acá sí hasta acá no lo que sí uno tiene cuando intenta una estrategia así no invasiva como sabemos que los dos métodos tanto acá en el alto flujo como la BNI si el paciente anda mal no hay que insistir mucho porque si no va a ser peor de hecho Fernando me contaba el gran pecado que cometimos nosotros es que venían pacientes con BNI a nuestra unidad ya hechos pelota pero parecía que andaban bastante bien y lo aguantábamos un ratito más y después terminaban intubando y era un desastre entonces ahí viene el tema si el paciente sigue empeorando se acabó hay algunos autores que dicen una o dos horas como mucho intubarlo ahora si el paciente se estabiliza y está mal pero está estable yo esperaría ni hablar si mejora yo esperaría intentaría con el prono intentaría con el prono con el con la BNI o la cánula de alto flujo es para lo que insistía Javier claro vean el prono porque todo el mundo está diciendo que eso funciona todavía no hay evidencia pero ya les conté lo de Carlos Ferrando con los pacientes en España ahora si cuál es el punto de corte bueno y no sé es clínico si querés tener el eco nosotros con Cecilia describimos un concepto muy interesante que es que no tuvo mucha repercusión porque todavía siempre tarda en llegar el reclutamiento postural el reclutamiento postural ahí aporta muchísimo en esto porque qué quiere decir que si vos estás en decúbito supino y tenés atelectasia o tenés condensaciones por la neumonía lo que sea o atelectasia una mezcla de cosas vos no sabés qué es entonces ponerlo al paciente adulto con presión positiva decúbito lateral y anda a ver si están las atelectasia iguales si eran atelectasia habrán condensación porque vos por ahí ves que se achicó y te mejora la saturación entonces vos decís estás evidenciando de que algo de atelectasia tenía porque la neumonía bueno la curá con la PIP o con la CIPAP o con la maniobra de reclutamiento o se cura lo que se recupera son las zonas de atelectasia y después lo ponés en el otro lado y lo ves de vuelta y entonces ahí sí te serviría la ecografía obviamente que es una herramienta para esto justito porque es no invasiva la tenés en la cabecera la tapás tapás todo la podés proteger podés proteger el equipo y lo podés chequear exacto no hay que movilizar al paciente muy poco para escañar los años posteriores lo que pasa es que el paciente está mal pero se puede mover digamos te puede colaborar no llevarlo a una sala de rayos no llevarlo a un teléfono ah bueno sí ahí está ahí está el tema es al pie de cama exactamente al pie de cama acá otra pregunta dice en un caso hipotético de un paciente ventilado con una máquina de anestesia sea necesario hacer destete de la ventilación mecánica y no esté disponible un respirador de críticos para hacer el recambio y poder llevarlo a ventilación soporte ¿cómo se podría hacer el destete manejando con la máquina? ¿qué recomendación daría? bueno en ese caso que es un caso un poco extremo no se puede hacer si la máquina de anestesia no tiene modos intermitentes ¿bien? ya sea intermitentes o modo soporte ¿bien? si ese es el caso y no sé qué piensan Gerardo y Augusto tengo una máquina que solamente tiene modos controlados tengo que mantenerlo en el modo controlado hasta que un respirador se libere para poder detectarlo ¿bien? ¿podría intentar una destete con una máquina de anestesia con modos intermitentes o soportes? se podría intentar pero hay que tener muchísimo cuidado con las asincronías entonces Gerardo ¿qué pensás? y Augusto ¿vos Augusto o no? si anda yo después también digo si yo pienso que justamente lo mismo no se puede vos no podés ventilar a alguien en ventilación asistida si no tiene un modo asistido eso cae de maduro muchas veces en los destete se hace la prueba en T y por el segundo estudio de Esteban y se dejan tubo en T pero previamente a llegar al tubo en T tenés que estar en asistida entonces estás ahí en una encerrona a mí me parece que lo mejor que se puede hacer si uno tiene un equipo de BPAP que tiene modo ST por ejemplo que es el T que yo le decía que puede ser como controlado hay un modo que es ST que es como asistido controlado exactamente igual de hecho hay un modo que se llama VAPS que es como si fuera un modo controlado con volumen garantizado controlado por presión con volumen garantizado o sea que hasta pueden garantizar volumen si quieren cierta medida bastante bien entonces lo que se puede hacer es directamente si se tiene eso pasarlo a un equipo no invasiva con el paciente intubado con esta idea de ventilar a un paciente con una turbina que le entrega un flujo altísimo con un equipo que está preparado justamente para eso le entrega mucho flujo para evitar las sincronías y tal vez de esa manera uno puede extubar a un paciente sin pasar por la máquina anestesia más allá que la máquina que la máquina anestesia tenga modos existidos hasta podría ser una buena estrategia bien sí sí porque claramente son mejores perdón a gusto para el anestete esos equipos que los modos intermitentes o soporte de la máquina de anestesia los modos intermitentes de soporte de la máquina de anestesia con el tema de que los flujos son discontinuos de los generadores a veces generan un gran problema si a mí me corres con esto yo te diría que después de la identidad intensiva en la estrategia está el no invasiva para ser tituado y después recién la máquina de anestesia bueno es lo que opino yo yo lo que quería agregar es que primero para hacer un destete que tener experiencia en hacer destetes en pacientes que hayan estado dormidos durante varios días porque asincronías y destetes son libros de terapia intensiva son tratados y si nosotros no tenemos experiencia primero hacer un destete es muy complicado porque no solo está la parte ventilatoria está la parte de sedación del paciente hay que estar al lado de la cama y muchas veces nuestros respiradores no solo pueden tener el modo soporte pueden tener incluso un buen trigger está en que por ejemplo si el paciente es en una aspiración profunda se nos cayó la concertina y la próxima ventilación no la va a meter y si nosotros no estamos al lado como dijimos que las mesas anestesias no toleran bien fugas las caídas de concertina el paciente se va a quedar sin mentirar con lo cual muchas veces hacer un destete con una mesa anestesia y nosotros hacerlo nos va a poner en una situación complicada me parece tal cual si hay que dejarlo a los expertos hay que dejarlo a los expertos pero bueno ahí está pero bueno se podría intentar técnicamente sí pero bueno hay que tener ciertos recaudos y por ejemplo un tubo anteno se puede hacer Siria la versión que dijiste vos Gerardo capaz de pasar a un BIPAP que justamente está preparado es un equipo preparado para esto y que para tener fugas cosas que las mesas anestesias no bien ahí lo veo a Marcelo apareciendo en pantalla quiere decir que estamos terminando te dejo la última Gerardo que en realidad es para que comentes algo vos te hiciste un trabajo con Ceci de esto si recomendás la maniobra de reclutamiento es guiada por ultrasonido y bueno si es así se debe ir aumentando la BIP de 5 en 5 o puede ser de 3 en 3 en el ascenso en el ascenso sí, sí en el ascenso generalmente es rápido no es un gran problema uno puede detectar la presión de apertura con el eco en teoría pero el problema de esto es que vos vas a tener zona de neumonía que se supone que no se van a reclutar entonces no si vos querés pretender dejar un pulmón súper claro en una neumonía es un error de hecho muchas veces en la neumonía no está indicado el reclutamiento ¿sí? el reclutamiento cuando se puede hacer en el contexto de una neumonía y cuando vos tal vez tenés alguna aspiraste al paciente se te llenó la telectasia le sacaste los mocos por un lado por otro se te llenó la telectasia entonces tenés las dos cosas la condensación por la neumonía que es fija y una condensación que no es fija que la podés resolver que la telectasia entonces ahí podría estar indicado ¿sí? ahora en un distresa bien manifiesto donde vos tenés zona distresada que es decir que vos la tenés en la zona bien dependiente lo ponés en prono desaparece esa zona y aparece en la otra zona que bien por edema ese paciente es que responde bien generalmente es como dicen algunos reclutable que no sé todavía no entiendo bien qué quieres decir con eso pero bueno es un concepto medio raro pero pero que en esos casos sería más exitoso y se podría hacer con más tranquilidad no sé si contesté con eso bueno volviendo a la ecografía perdón la ecografía sí uno en ese caso sí puede ver muy bien que el pulmón se recluta y titular la pip y ver dónde se empieza a colapsar pero una neumonía yo pienso que es un error ahí hay que andar con pie de plomo bien perfecto vamos con las últimas dos esta interesante pregunta está buena dice que si pensamos que tiene alguna mejoría en la preintubación colocar al paciente en decúbitro prono entre 30 a 60 minutos previamente sí a mí sí sí dale vos lo que pasa es que el paciente se agotó todos esos pasos porque estamos diciendo que con la BNI y con la cama en alto flujo se lo está poniendo el prono como loco de hecho porque es más fácil porque pacientes solo se acomodan en la cama por un lado para otro yo aconsejaría también que se intente hacer decúbitos laterales no pasar bien de gran entrada pero no ver ver si mejora más si uno tiene BNI ver los decúbitos laterales porque no es fácil para pacientes despiertos estar 10 horas boca abajo son periodos más cortos hay que negociarlo hay que por ahí tal vez un decúbito lateral en el medio aporte algo sí y recordar siempre la entidad del P-Sili y no retrasar las intubaciones bien en los pacientes que ya ven porque se deterioraron para no aumentar la lesión que a ese P-Sili después le vamos a ventilar en la presión mecánica que si no somos correctos le vamos a agregar el B-Sili ya tenemos el B-Sili B-Sili bien más todo lo agregado al virus por la tormenta de citoquinas ese paciente tiene todas las chances de no andar bien bien y esta última es otra vez volviendo sobre la clasificación de Berlín teniendo en cuenta que es poco específica ¿qué clasificación recomiendan para definir SADRA D-3? es que es la única que hay y el problema que con esto es que vos vas y decís otra cosa o lo querés decir en una publicación y se te tiran todas las yoblar porque esto es una definición que la generó el establishment de la gente que sabe ventilación mecánica ¿para qué la genera? saca una yo si quieren les cuento la historia pero es el que manejaba esto y que tenía la información real de 500 pacientes era Jesús Villar Jesús Villar tenía la clasificación leve, moderado, grave perfecta con toda la información y estuvieron un año que no se la publicaban iba a una revista se la reportaban y la información era espectacular oro puro 500 pacientes con D-3 una cosa maravillosa y no se la publicaban y esta gente que eran los revisores los editores de las grandes revistas que se lo rechazaban se juntaron un día porque veían la información y se mandaron a hacer esta esta clasificación leve, moderado, grave de datos de Jesús Villar una vez que publican esto le publican el paper a Jesús Villar ¿se entiende? interesante conocer esto así que ahí el nombre de la mafia italiana que se habla ¿no? vean por todos lados no te publican los paper y nada ese es el problema bueno chicos vamos cerrando ya llevamos más de dos horas bueno en primer lugar agradecerles a ustedes dos por haber aceptado la invitación y disponer de su tiempo agradecerle también nuevamente a la Secretaría Científica de la Federación y a su vez quiero no dejar de agradecerle a gente que trabajó en todas estas guías y en todos estos conceptos que se volvieron y que se fueron forjando en estos meses como son el doctor Marcelo Campos el doctor Daniel Vini la doctora Biondini la doctora Carla Tinko el doctor Mariano Martínez el doctor Alfredo Costales por supuesto Gerardo Augusto toda gente que trabajó todos estos meses en estas cuestiones y en varias más pero todas estas guías se desprenden del trabajo de esta gente así que quiero agradecerles y bueno te dejo las palabras finales Marcelo Hola nada solo también un poco complementarte lo que estabas diciendo agradecerle personalmente fue un placer escucharlos todos estos estos minutos y sobre todo digamos tanto la primera como la última parte esto claramente es para para rever y seguramente ojalá no lo necesitemos pero lo tengamos que volver a ver cada uno de nosotros en nuestro ejercicio así que va a quedar grabado en la página de Facebook de la de la Federación para aquellos interesados y personalmente para ustedes para Gerardo para Augusto para Rodrigo muchísimas gracias por el tiempo y por la dedicación que no solo fueron estas dos sino todo el tiempo de trabajo como bien como bien decías antes Rodrigo así que nada no me queda más que agradecer y un placer haberlos escuchado todo este tiempo con respecto al ciclo al ciclo de charlas nos queda la semana que viene tenemos para el día próximo miércoles 10 a las 19 horas con los tetricia y COVID y para el día viernes endoscopías y que también tenemos guías para publicadas para ello así que bueno a la gente que ha preguntado que ha participado también muchísimas gracias y bueno nos vemos pronto hasta luego muchas gracias muchas gracias por todo gracias